¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡No! ¡Caca! ¡Marina! ¡Caca! ¡Victorias! ¡A ver! ¡Oh! ¡Puedo creer! ¿Quién lo iba a decir? ¡Resultados! ¡Venga! ¡A ver! ¡Tachán! ¡Vale! ¡Guaj! ¡No! ¡Mayonesa es guay! ¡Vale! Bueno, ya, ¿no? ¡Quiero jugar! ¡Noticias! ¡Barrador actual! ¡Marcador! Que eso ya salió en el anterior vídeo, creo. ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Vale el scratch! ¡Chiqui, chiqui! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Cómo mola! ¡Vale! Vamos a hacer en este vídeo online, simplemente. Como en el anterior hicimos solo el modo historia. Vamos a hacer en este online, que me apetece. Vale, vale, lo que queráis. Pero como mar y tina la pegatina, no hay nadie. Que lo sepáis. Sé que suena cruel. ¡Manda moruscos! ¡Y no he hecho nada! ¡Qué bien! Aunque para mí debería estar con alguien que sepa cómo usarlos. Sí, sí, sí. Supongo que no sé que sea... Así que úsalos con cabeza. Ya, ya. A ver. Ah, y a lo mejor también por eso... Espérate. Así. ¿No? Espérate. Es que estoy un poco poniéndome el mando a mi gusto. Algo así. Era ahí, ¿no? El tío ese, el erizo. En el 1 era ahí. Pero bueno, no sé. Vamos a echar online, anda. ¿Qué me apetece algo online? A ver si subimos al 6 y me dan el marcador. El marcador fino se llama o algo así. Psa. Psa y psa. La verdad es que todo lo que tengo es bastante... Meh, ¿no? O es cosa mía. En fin, vamos a ir con esto, va. Vamos a echar online. Por favor. Sí. Bien. Que en el anterior no pude... Porque tenía que actualizar la corchola, ¿eh? Simplemente. Pero bueno. Ahora ya actualizada es cuando sale lo del Splatfest. Me parece curioso. Me parece un poco raro también. ¿Por qué tiene que estar actualizada para que salga? Bueno. 20, 29, 31. Hay uno, pero ¿qué os pasa? O sea... ¿Qué os pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo siempre el más bánker de todos? En fin. Eh, así quiero meluga. Vamos para allá. Vale. Tienen uno con un... Me saldrá. Con un rodillo. Nosotros no tenemos ninguno. Eso no mola. Yo voy a pintar. Yo voy a lo mío. Y aquí gana el que más pinta. No el que más corre. ¡Ay, no! Bueno, Heldon. El que muere tampoco gana. También te lo digo. ¿Qué he hecho ahí, tío? En fin. Da igual. ¿Por qué estás aquí? No sé por qué he llenado eso, pero lo he llenado. Vamos, va. Me he dado, eh. Pinta, pinta, pinta. No. ¡Oh! Por alguna razón ese no me ha disparado. Oye. No me has dado, ¿no? O me ha aparecido un poco... Ese es el que está en el 31. Que se lleva un viciote. Como lo pille. Como lo pille, me vuelve a matar. Básicamente. Si me pille, me vuelve a matar. No. Uf, que me destrozan, tío. Ahora me ha dado el a mí. Por tontaco. Él me da ya a mí y yo a él no, tío. Vale. Vámonos, va. Tengo salvavidas. Vámonos. No lo mates. Ha sido culpa mía, eh. Que he sido muy lento, tío. ¡Ey! ¿What? Pues estaba en el aire ya. Me cachis. Déjame salir. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Hay que quitarle el terreno a ellos, como sea. Le he dado, eh. Bueno, le he dado. Le he dejado fino. Vale. Perfecto. ¿Sí, no? Sí. Bueno, vamos, de sobra. Tenía que haber participado en el Splat 3. ¿Me cachis? Me habría molado, tío. Bueno, ha estado bien. Dime que puedo pillarme ya el marcador, por favor. Ostras, ¿se queda tercero, en serio? Pues no queda demasiado bien, ¿no? Eh, no. No, no puedo. En fin, vamos a otro lado. Tío, yo quiero el marcador, que era de mis armas favoritas en el 1. El Mecuangel ese es el que me ha partido la cara bastantes veces, eh. Ese tío es bueno. Es que, ah, no, es que es al nivel 6, tío. Estaba pensando, si es que era al nivel 5, no, no, no. Yo estoy al nivel 5, pero era al nivel 6 el marcador fino ese. Es que, bueno, si lo habéis seguido en mi serie de Splatoon 1, que hay como 90 capítulos o algo así en cada secundario. Que, por cierto, estoy subiendo una serie a cada secundario, de Pikmin, por si os mola. Eh, sabréis que el marcador... Es que no sé, no me acuerdo los nombres exactamente, pero el marcador ese que era de color plateado y el dorado eran de mis favoritas. Y aquí, pues, no las tengo. Me falta subir un nivel para conseguirlo. El plateado, al menos. Hmm, veamos. Este tiene el dorado y todo, tío. Vale. Bien, 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 bien. Me gusta este equipo. Luego a lo mejor perdemos, pero... Van a pintar, que eso es lo que mola. Nos han pintado la base directamente, así que guay. ¿Me he cargado? Vámonos. Vale, lo he matado. ¡Oh, si es mi colega, el Neku Ángel! ¡No! Nunca me aclaro yo con eso, tío. Maldita arma, lanza misiles. Chunga, tío. Siempre pienso que es lo del radar, cuando veo eso. Y no, no lo es. Ya he visto que no lo es. Vale. ¿Hay alguien ahí? Me habría parecido que alguien se movía por ahí, no sé por qué. ¡Vizco! ¡Ja! No sé, he matado gente. Ya está. Vale. No sé lo que ha pasado. Yo simplemente he hecho pum, pum, pum. Y todo he hecho plum, plum, plum. ¡Ah! Vale. No puedes con Heldo, que es madafaco. Tengo mis madafaco. Pau, es activated ahora mismo. ¿Estás seguro? ¡No! Neku Ángel, mi archienemigo. Vamos, vamos. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. Vamos a seco. Va, 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 va. Que nos están pidiendo terreno por aquí, eh. Nos han matado como a tres. Estoy el único, soy el único vivo de mi equipo. Ah, muy bien. No, déjame salir. Que veo misiles y me he trombiado. ¿Dónde estás? ¡Ah! Le he tirado a la granada, pero no me ha dado tiempo, tío. Sal, 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 sal. Venga. Venga. Y nos ganarán. Nos ganarán, ya verás. Por mongers. Nos ganan, tío. Hay más de su color. No puede ser, tío. Con la partidaza que hemos hecho. Ah, me ha salido la partida. Decente, ¿no? Creo. Primero. ¿What? Uno tiene cero. ¿Por qué? Necuángel, mi archienemigo. Me voy a echar otra. Venga. Vamos, vamos. A ver si no se va Necuángel. Necuángel es mi archienemigo. Necuángel. Ahí estás, Necuángel. Ahí te quiero ver. Espero que nos toque de rivales. Es mi archienemigo, Necuángel. Ostras, pues yo pensaba que nos había salido una partida decente, de verdad. De hecho, yo digo, va, esto está ganado. Y ya he visto que no. No sé si acá al final nos han hecho, no sé, tío. No sé. No sé lo que ha pasado. Estoy ahora en shock. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos ganado? Necuángel, mi enemigo. Mi archienemigo. Eres mi criptonita. Voy a mordir. ¿Cuál mapa? Vale, otra vez el barrio. Vamos, ya. Venga, venga. Sí, sí, sí. Vale, un poco de todo. Ajá, y Necuángel está en el equipo rival, eh. Sí, Necuángel está en el equipo rival. No sabes a quién te enfrentas, Necuángel. Sufrirás mi hila de malfaka. ¡Fuera! The fuck. Maldito, maldita bola chunga, tío. No lo he matado, yo creo. ¡Hala! Vámonos. No sé si se nota, pero mi sitio favorito para entrar aquí es ese. Siempre entro por ahí, macho. Vale, es de los míos, Geldon. Relax. Por un momento me quedo en plan, ¿qué es eso? Vale, relax, relax. Hay que salir. Salimos. Vale, estamos fuera, estamos fuera. ¡Fuera! Vale. Los tenemos más o menos acorralados ahí, me gusta. Lo demás es que estén todos aquí, ahí, gente. Vale. Vámonos. Vale. Esa arma es muy buena, pero esta dispara mucho en línea recta. Así que das más golpes. Se apunta recto, claro. Vale. Vamos a pintar esto. ¿Qué, ¿sales o no? No sale. No sale. No sale. Vale. Me ha costado cazarlo, pero lo he cazado. ¡Ah! Le intentaba dar yo también. Con lo mismo, ¿eh? Que él. Porque soy especial. ¡Venga! ¡Vale! ¡Por asomar la cabeza! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡He matado a uno sin querer! ¡Ha aparecido, simplemente! Vale. A pintar eso, aunque sea. No está mal, ¿no? No está mal. No está nada mal. ¿Qué, Mecuángel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Mecuángel? ¡Soy tu enemigo! ¿Qué es lo primero, tío? ¡Once he matado, eh? ¡Ojo! ¿Qué, Mecuángel? ¿Qué ha pasado? ¿No ha matado a nadie? ¿Qué ha pasado, Mecuángel? ¡Tonfalado, eh! En fin, vamos a dejarlo por aquí. Así es el siguiente capítulo. Ya empezamos con el marcador fino. Espero que os haya gustado. Yo soy el favorito español de montón. Esto es el otro y ya está otra. ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Paquichu! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Espero que te haya gustado! Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!